El baqueano descubre el mar, el país, 5.000 kilómetros de litoral tan presentes en la vida del país y tan ausentes de sus cocinas. Acaba de llegar el camión que trae el género pescado anoche en los puertos del sur y veo un saco de almejas púrpura, que se pescan a 20 metros de profundidad, y Fernando servirá crudas, simplemente abiertas para ofrecer la magia de los sabores del mar, sin filtros. El primer menú que me sirvió incluía chanchito de mar y la carne dulce y consistente de un pacú llegado del Paraná. Me engancha con el langostino, que tiene la textura y el dulzor de una gamba de gran tamaño y sirve entero, cola pelada, cabeza entera con todos los juegos en el interior, y rocía con esa sopa fría de pescado y leche que en Málaga llaman en blanco, y me tiene entregado para el resto del recorrido. El lomo del besugo llega crudo, acebichado, y sirve la cola del pez limón fileteada, también cruda, condimentada con una pincelada de aceite de oliva. Es un bocado de altura que anuncia lo que puede ofrecer el pez limón, una joya de unos 6 kilos que se pesca con azuelo entre diciembre y marzo y desembarcaron esta mañana temprano. La panza, ventresca, pasada brevemente por la parrilla es suave y mantequillosa, aumenta la consistencia sin perder un ápice de untuosidad con el taco del lomo, servido con una salsa ligada a partir de un caldo preparado con las espines del pescado, y remata con el collar frito entero. Primero llega el cornalito, pequeño como si fuera un inmaduro y tras el lanchoa de carga, que lo depreda. Hoy han frito el cornalito a la andaluza, para convertirlo en protagonista de un correcto taco, y han metido al horno el lomo de lanchoa, lo justo para cambiar el color de la carne y llevarlo a la mesa jugoso y expresivo. Gabriela Lafuente, una de las grandes sumilleres de la región, se olvida de los maridajes y profesores.